Ahorita te escuché que decías, ¿y cuánto dura el proceso? Yo les puedo asegurar que cuando tienes las herramientas, no te vas a brincar el proceso, no va a doler menos, porque mucha gente cree que al tener información y al tener herramientas, ya no va a doler. No, sí duele y duele de a madres, duele horrible, porque para eso venimos, para sentir, pero sales más rápido. El proceso es un poquito más corto, es un poquito más liviano. Incluso ayer tuvimos una conversación muy interesante, hablábamos de este concepto de que el camino a la nación, el camino a la liberación, el camino a encontrar el paraqué y la trascendencia y el sanar esto y acceder a más y mejores experiencias, no es dándole la vuelta al proceso, es a través del proceso. A mí me encanta la analogía de una semilla, ¿no? Entonces, sabemos que la semilla, para convertirse en todo lo que puede ser, es ese gran árbol, tiene que pasar por un proceso. No es como que la semillita un día se imagina siendo árbol y pum, aparece el árbol. Creo que la diferencia entre la semilla y nosotros es que la semilla cuando la entierran, no se queja. La semilla cuando la entierran, no dice, ay, ¿por qué Dios, por qué a mí me entierras? Y simplemente lo acepta como parte del proceso. Nosotros hacemos todo lo posible y todo lo necesario para salir del suelo y regresar a hacer semillas.